Princesa Cocina y Cultura ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan Auténtica gastronomía puertorriqueña abierto de jueves a domingo Búsquenos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura Seguimos con más de Puerto Rico Gana y llegó el momento de la gran final Señoras y señores Hoy se van Hoy se van Adolfo Hoy es la gran final O mañana Hoy seguimos El que pase hoy Pasa a la gran final ya directo O sea que es bien importante que ellos Uno de ellos De el máximo Porque ya hoy El que esté hoy Va para la final Mañana es la gran final Y mañana Como le estaba diciendo a la gran final Y ya puedes registrarte junto a tu clase Seniors Por 5 mil dólares en la batalla de los seniors Envía la palabra Seniors al 787-420-9020 Los cupos son limitados Ya lo sabes cupos limitados Así que envía Seniors ahora mismo 787-420-9020 Oye escucha esto Si eres cliente de Claro Móvil Vas a gozar porque Claro Tiene una super oferta Para que conectes tu casa Al mejor internet Y servicios de televisión en Puerto Rico Para el internet de tu casa Te dan Mira La próxima velocidad Sin costo adicional Y más velocidad Upload Eso No te lo da nadie O sea Te lleva Escucha bien esto 500 megas De download Y 250 megas De upload Además Te conectan A lo nuevo Claro TV Más para que veas TV Donde quiera Y todo por solo 84.99 al mes Así es Por solo 84.99 al mes Suscríbete hoy Visitando tu tienda Claro O agente autorizado Llama ahora al 1833 Mi Claro 1833 642 5276 1833 642 5276 Participantes Al frente 5 participantes Uno solo de ustedes Pasa mañana Por los mil dólares Vamos a conocerlo Elisandro Buenas noches ¿Cómo está? Todo bien Por dentro Elisandro Elisandro ¿Está prendido por dentro? Ya me invito a lo prendo ¿Estás bien? Buenas noches ¿Sí? ¿Todo bien? ¿De qué pueblo viene? De San Juan De San Juan Bienvenido Lely ¿Estás bien? Todo bien Gracias a Dios ¿De dónde viene usted? De Sidra De Sidra Perfecto ¿Y usted su nombre? Alaya 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 ¿De dónde viene? De San Juan Muy bien Y entonces tengo a Marilis ¿Cómo está Marilis? Marilis Bien ¿De dónde viene? De Sidra De Sidra Perfecto Y aquí tengo a Pandora Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Todo bien Bueno chicos Yo tengo tres categorías De preguntas Al final El que esté adelante El que tenga más contestaciones correctas Pasa ya mañana Por los mil dólares Importante Que cada uno Tiene la contestación solito ¿Ok? Vamos a jugar Buena suerte ¿Quién pasará mañana La ronda? ¿Quién pasará mañana La final por mil dólares? Ustedes deciden Ustedes mismos chicos Buena suerte a todos Importante En el público Silencio total Y ustedes cada uno Son individual Vamos a estar verificando Que todo sea individual Número uno Comenzamos Esta es una ñapita Porque le dimos Un teléfono claro Y tienen la oportunidad De buscarlo En internet Con la red Más poderosa Vamos a comenzar Con mi amigo Número uno Mis primeros Mil dólares Mis amigos Todos saquen Saquen por favor Los teléfonos Saquen los celulares ¿Quién pasará? Son mil Mañana Se van Esta que viene ahora Ustedes tienen la oportunidad De buscarla De googlearla ¿Está bien? Ok Buena suerte Primera para el número uno Pregunta claro ¿Cuáles son los servicios Incluidos en claros Residencias? Número uno A plomería Electricidad Y cristalería B plomería Electricidad Y jardinería C plomería Electricidad Y pintura Elisandro Para usted La A La B O la C Plomería Electricidad Ellos están buscando En internet Vamos a ver Eso es una ñapita Claro La ñapita Claro Vamos La A La A Plomería Electricidad Y cristalería Y eso es correcto Muy bien Leslie Voy contigo Número dos ¿Cuál es la diferencia Entre una conexión Dedicada Versus la conexión Compartida? A El ancho de banda No es compartido Por lo que la conexión No se interrumpe B El ancho de la banda No es compartido Por lo que la velocidad Es garantizada Y la conexión Es más estable C El ancho de la banda No es compartido Por lo que la velocidad Es más rápida La A La B O la C La B La B Y eso es Correcto Muy bien Número tres Voy con usted Voy con usted Cuántos centros Cuántos centros de atención Al cliente Tiene claro A14 B10 C12 La A La A 14 Eso es correcto Muy bien Pandora Voy contigo ¿Por qué los gamers Prefieren una conexión De fibra óptica? A Tienen más velocidades Upload B Es económica C Es fácil de instalar A A Correcto Bueno chicas Y chicos Ahora Le entregan Todos los celulares A Pepe Porque ahora Cada uno Esto se pone Interesante ahora Porque ahora Le toca a cada uno Solito Comenzamos con el número uno Nos vamos con Actores puertorriqueños Elisandro ¿De qué pueblo Es oriundo El actor Luis Roberto Guzmán A San Sebastián B Bayamón C San Germán La A La A San Sebastián No Correcto Era la B Tranquilo Vámonos con la número dos Lesslie Usted solita Silencio total En el estudio ¿Qué parentesco Tenía el actor Puerto riqueño José Ferrer Con el actor Miguel Ferrer A Padre hijo B Tío y sobrino C Abuelo y nieto La A La A Padre hijo Correcto Muy bien Alaya Alaya voy contigo Número tres ¿Qué actriz puertorriqueña Aparece en la película Aparece en la película Trafic A Vinicio del toro B Zuleika Rivera B Zuleika Rivera Dayanara Torres C C Eso es correcto Dayanara Torres Muy bien Nos vamos con la última ronda Gente Gentilicios de Puerto Rico Elisandro Ahora que ¿Cuál es el gentilicio De Caguas? A Caguayanos B Cagüeños C Cagüenses La B La B Cagüeños Eso es correcto Próxima Leslie Número dos ¿Cuál es el gentilicio De Vieques? A Viequenses B Viequeños C Viecanos La B Viequeños Dice usted Y eso es Incorrecto Era la A Los Viequenses Voy con la número tres Alaya ¿Cuál es el gentilicio De Santa Isabel? A Santa Isabelanos B Santa Isabeleños C Santa Isabelinos La B La B Y eso es Incorrecto Era la C Próxima Marilis ¿Cuál es el gentilicio De San Germán? A San Germanos B San Germenios C San Germenses La A Y eso es Incorrecto La correcta es San Germenios Pandora ¿Cuál es el gentilicio De Morobis? A Morobenses B Morobiqueños C Moroveños La C La C La C Moroveños Y eso es Correcto Para usted Número uno Para lo número dos Para lo número tres Para lo número cuatro Tengo certificado De 50 dólares De lápiz papel Ubicado en Montemar Plaza Además certificado De Altitude Trampoline Park Pero Pandora Va por los mil dólares Ven para acá Pandora Eso Vas Por los mil dólares Mañana Así que muchas felicidades Sigue estudiando Te veo mañana Y la llamada loca Luego de la pausa Por 10 mil dólares Míralo ahí Vengo ya Vengo con la llamada Jadie Busca la clave Que son 10 mil Ya regresamos ¿A quién llamarán? ¿A quién? Si tú